Este es el pez pelícano. Un pez estrechamente relacionado con las anguilas que habita en lo profundo del mar. Es un pez bastante raro, ya que no posee escamas y de por cierto aspecto es algo extraño. Pero lo que más resalta es su grotesca y gigante boca, que recuerda a la de un pelícano. Por eso su nombre. Los avistamientos en la superficie de este pez son improbablemente raros. O también podría terminar en las redes de los pescadores. Este es el pez dragón. Es una especie de pez estomiforme de la familia Stomidae. Es un pez depredador alimentándose de chiquitos crustáceos que puede encontrar por ahí. Este pez se le posó ese nombre por su peculiar aspecto, que recuerda al de un dragón. Sin duda, un ser aterrador. Este es el pez duende. Como vemos, tiene un aspecto alienígena. No parece un ser de este mundo. Tiene un cráneo transparente, que adentro se ven esas dos esferas verdes, que realmente son sus ojos. Los cuales utiliza para ver vagas siluetas de depredadores o potenciales presos. Es un pez bastante peculiar, sin duda. Bueno, espero que el video les haya gustado. En breve les voy a traer la siguiente parte de este video. No se olviden suscribirse, activar la campanita y dejar like. Y sobre todo, compartir este video para llegar a más público. Soy Azulger, me despido. No se olviden suscribirse, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.